Segundo workshop de prácticas educativas abiertas Digitalización de contenidos para favorecer la accesibilidad académica usando prácticas educativas abiertas La producción y adaptación de los materiales de estudio forman parte de las acciones orientadas a garantizar el derecho a estudiar, enseñar, investigar y trabajar en todos los ámbitos de la universidad En el ámbito educativo, las herramientas informáticas brinden la posibilidad de aumentar la velocidad de producción y mejorar la calidad de los materiales que se producen como así también publicarlos y compartirlos De esta manera se promueve una inclusión más real Nada más es cierto en esta situación Esta propuesta pretende brindar formación y soporte técnico a docentes universitarios especialmente de primer año para facilitar el proceso de integración de herramientas digitales a sus propuestas pedagógicas con la intención de propiciar la equidad de condiciones en el acceso y procesamiento de la información El único cambio imposible de realizar es el que uno mismo no quiere hacer En la filmina 3 presentamos el contexto En Argentina, las leyes de educación superior 24.521 y 25.573 establecen que el Estado deberá garantizar la accesibilidad al medio físico servicios de interpretación y apoyos técnicos necesarios y suficientes Por lo tanto, la universidad como parte de la estructura educativa de nuestro país se ve desafiada a promover acciones institucionales para favorecer la superación de obstáculos de índole académico, comunicacionales y físicos Según la Organización Mundial de la Salud en el año 2001 se considera que la discapacidad es toda limitación en la actividad y restricción en la participación originada en la interacción entre la persona con una determinada condición de salud y los factores contextuales Es decir, entorno físico, humano, actitudinal y sociopolítico para desenvolverse en su vida cotidiana La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación En la Firmina 4 presentamos la propuesta En este sentido, se presenta una propuesta de acción como parte del proyecto presentado por la Comisión Discapacidad y Universidad de la Universidad Nacional de San Luis en el marco de la experiencia piloto de accesibilidad académica 2018 del Programa de Articulación y Cooperación Educativa Nexos Esta propuesta consiste en brindar capacitación docente para fortalecer la formación en accesibilidad académica en la educación superior Centrándose en la digitalización de contenidos educativos teniendo en cuenta el diseño universal para el aprendizaje y la lectura fácil de prácticas educativas abiertas El DUA, es decir, el diseño universal para el aprendizaje permite trabajar generando currículos más flexibles con la intención de lograr diferentes alternativas de acceso al aprendizaje considerando las distintas realidades de los estudiantes Este se apoya en tres principios fundamentales Proporcionar distintas formas de representación Proporcionar múltiples formas de acción y expresión y proporcionar múltiples formas de implicación Esto permite identificar barreras y reducirlas Brindar apoyo para atender las necesidades de todos los estudiantes y facilitar a los educadores métodos, materiales y evaluación que permitan satisfacer dichas necesidades Por otro lado, Milagros Rubio Pulido define el concepto de lectura fácil como Una forma de hacer más accesible cualquier texto escrito ya sea en forma digital o analógico mediante el uso de un lenguaje claro, directo y sencillo Finalmente, y considerando como una barrera posible el acceso a los materiales de estudio se destaca la importancia del desarrollo de materiales digitales en formatos accesibles siguiendo la filosofía del movimiento de elaboración de recursos educativos abiertos En la filmina 5 presentamos los resultados Esta propuesta plantea a los docentes la utilización de diferentes herramientas informáticas para generar materiales digitales en distintos formatos Conversión de audio a texto mediante Watson o Google Docs Conversión de texto a audio utilizando Foxit Conversión de documentos interactivos usando Genaly y Word Creación de videos mediante Loom Corrección gramatical mediante lenguaje tools Además, se ha desarrollado un sitio web que tiene como objetivo dar a conocer un conjunto de recursos digitales existentes en la web y otras herramientas para la digitalización y creación de contenidos digitales con una organización teniendo en cuenta su usabilidad en relación a distintas discapacidades Por último, en la filmina 6 presentamos las conclusiones Promover una cultura académica inclusiva y accesible será posible en la medida que Se brinde formación y apoyo técnico a docentes para facilitarles el proceso de integración de herramientas digitales a sus propuestas pedagógicas propiciando la equidad en el acceso y procesamiento de la información Se diseñan y publiquen recursos educativos digitales accesibles que consideren e implementen distintas propuestas como lo son el diseño universal de aprendizaje y la lectura fácil Se incentive a los docentes al desarrollo e implementación de prácticas educativas abiertas en espacios presenciales y o virtuales para la creación, el uso y resignificación de recursos educativos abiertos haciendo esto posible aumentar y enriquecer el repositorio actual de recursos educativos abiertos Muchas gracias por su atención Gracias 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 Gracias